Uuuu, ya se acabó, y la actuación se terminó Sin la goticia de la vez, que llego en mi corazón A partir de ahora nos verás, esquineando en carnaval Don, 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 don ¡Ahora sí, venga! ¡Venga, las manos arriba! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Eso es, qué bonito! Te llevo en mi corazón A partir de ahora nos verás, esquineando en carnaval Don, 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 don Si quieres ser feliz Siente tú lo que yo siento No te cortes, sí Acompáñame cantando ¡Eso es, qué bonito! ¡Venga, ahora! Ya se acabó, la actuación se terminó Sin la goticia de la vez, que llego en mi corazón A partir de ahora nos verás, esquineando en carnaval Don, 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 don ¡Ahora un rap! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! Se acabó, ya lo que se daba, ya no hay más ¿A qué esperan, coño, antes de apurar? Que miráis, entonces el final Te repito a que no te canto yo más Joder, qué pesado no se mandan a mudar ¿Qué carajo, pera? ¿No se van? Pues de acuerdo, si se quedan Conmigo todos se deben de apurar Ya se acabó, la actuación se terminó Sin cuantos dicen adiós, te llevo en mi corazón A partir de ahora nos verás, esquineando en carnaval ¡Al carnaval! ¡Vivisca! ¡Gracias Lanzarote, maravilloso!